Gloria, gloria al Dios ¡Ale, ale! ¡Cierto de esto que sos! ¡Aquí te abandamos! ¡Cierto, cierto, cierto, cierto para Cristo! ¡Cierto, cierto, cierto para Cristo! ¡Cierto para Cristo! ¡Cierto para Cristo! ¡Vamos juntos! ¡Gira, gira, gira para Cristo! ¡Gira, gira, gira para Cristo! ¡Gira para Cristo! ¡Gira para Cristo! ¡Cierto! Y como remolino quiero dar la vuelta Como remolino quiero dar la vuelta Mi corazón está contento Porque Jesús ya me ha perdonado ¡Vive! Como remolino quiero dar la vuelta Como remolino quiero dar la vuelta Mi corazón está contento Porque el Señor ya me ha perdonado ¡Vive! ¡Espera, espere, espere! ¡Salta, salta como David! ¡Así saltaba el cielo con David! ¡Salta, salta como David! ¡Así saltaba el cielo con David! ¡Fuerte! Y dando vueltas como David Remolino al cielo con David ¡Así saltaba el cielo con David! ¡Salta, salta como David! ¡Corre, corre como David! ¡A los pies de Cristo, corre otra vez! ¡Corre, corre como David! Serás perdonado por su poder Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder Como remolino quiero dar la vuelta Y como remolino quiero dar la vuelta Mi corazón ya está contento Porque Jesús ya me ha perdonado Como remolino quiero dar la vuelta Como remolino quiero dar la vuelta Mi corazón ya está contento Porque el Señor ya me ha perdonado Y danza, danza como David Así danzaba el siervo David Dando vueltas como David Remolino al siervo David Corre, corre como David A los pies de Cristo corre otra vez Corre, corre como David Serás perdonado por su poder Iglesia de Cristo No te canses mi hermano Porque la palabra de Dios te dice Que el que persevera hasta el fin Este será salvo No nos cansemos No nos desmayemos Porque ya viene pronto Y danza, danza como David Así danzaba el siervo David Y danza, danza como David Así danzaba el siervo David Salta, salta como David Y así se acaba el siervo David Salta, salta como David Y así se acaba el siervo David Y dando vueltas como David Remolino al siervo David Dando vueltas como David Remolino al siervo David Corre, corre como David A los pies de Cristo corre otra vez Corre, corre como David Serás perdonado por su poder A ver, ¿quién vive? ¿quién vive? Cristo vive ¿Quién vive? ¿quién vive? Cristo vive Y a su topreo Gloria a Dios Dime, ¿quién vive? Cristo vive ¿Cómo estamos? Pestecidos, prosperados En su historia Gloria a Dios No, 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 no Gracias.